Contigo Johnny, mientras tiene mi ropa pica ¡Qué campero! Alemania ¡Cierra de mar! ¡Papá! 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 ¡Tico que asurado! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dateas! me pedí, Johnny voy voy está re mala, mira esta acá me poteo el metal que me pones a caballero 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 nada, el partido aún no ha empezado pocho user left your channel dale Johnny está llenísimo si, ya sé estoy viendo pero también hay infantería, ahí nuestra hay dos, si disparo los puedo matar mátalos los, strike rein mátalos, es por una buena causa mátalos, si mátalos, si no, no, siempre ah, ya sé cuál te voy a dar el paquis pues me pones me pones mátalos, si h Female que ¡Lechter Angriff! ¡Jawoll! ¡Lechter Angriff! ¡Lechter Angriff! Por cierto, ese avión AT francés es bueno, muy gasto. ¡Ay qué pindijo! ¡Ay qué pindijo! Johnny, infantería enemiga. Voy. Tienen como... ¡Uy, uy! ¡Y todos que vienen! ¡Uy! Me mataron esos supermágenes. Había visto. Fue uno en la roca. Ahí uno en la roca. ¿Qué fue eso Johnny? Porque acá la primera bandera es un dolor de huevo pegarle por el tema de que la mira está muy mal con eso. Pero ¿dónde fue esa? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? En... C4. D4. ¿D4? D4 es D4. ¡Uy enemigo! ¡Ay cómo le va a pegar al solo al justo al palo! ¡Ay no! No, yo soy muy malo en esta vida. Y... En la otra también. ¡Suscríbete! 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 ¡Así va a jugar! A ver, Ian, ¿se lo puedo rackar ahí? ¡Voy! 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 Dice, me va a la mira como que estoy fuera del rango ¡Adiós! Dale, dale, ahí ¡Yo ni sé cuántos llevas usando la artillería! ¿Cuántos lleva usando la artillería? 3 años Ah, Contra Zona 3 años todos los días 3 años todos los días Dios sante mía Yo quédono prenderlo en un día Yo te puedo enseñar, en realidad yo empecé a practicar Yo estaba jugando así con Temo, que él me escoteaba y todo eso y yo iba a poner Pero es fácil, yo la verdad la primera vez que me hice complicado, no me hallaba No, es muy difícil Hay cuestión de agarrarle el ritmo, digamos Hay que ser dispuesto Pero entonces ahí no funciona ni como lo trae, o no Ay ¿Cómo era que tú llamabas, padrón? ¡Pato! ¡Qué guay! Creo que me van quedando Él me dispara, amigo ¿Y entonces los grados de la mira de la artillería funciona? Esta artillería particularmente tiene un problema, igual que la francesa O sea, es muy difícil pegarle porque se te va, viene, va, viene, va, viene No es fija, digamos Claro, el problema que tiene es que el Gopo cumpla 0-0, tiene que ser y se te va para cualquier lado Ah Dispartirlo no va a dar recto, no tiene que ser No, porque hay una montaña Ahí está exilado Pero más allá de eso Por ejemplo, uno me potea Notre-Dame Y si yo apunto de una manera, le pego a la iglesia Si apunto de otra manera, le pego a la otra vez Ah, entiendo ¿Tú solo escogele el ritmo? Está demasiado desviada la mira Ah, o sea, no está recta, la mira no está recta con el camión Ahí te dio el bueno Voy Acuérdate que no entro, hasta allá adentro Oh, está lleno ¿Marce está acá? Si Ah, listo, no hace falta Estoy a ver si quieres sacar algo También influyen mucho la E4 Los juegos que me están dando eran arriba Simbro, you can spot the... On your right An E5 Near the Hauptrax On your right Ahí dale, al mío There, there Para hoy Sino que por ejemplo Los climáticos Este de... Los alemanes No lo entiendo Pues es en la mitad de la línea donde se marcha ¿En qué lado están? Ya le puedo dar ahí como te dije que es muy lejos ¿En qué lado están? Alemanes Eh... Enemigo... Tanque enemigo Un B1 El de Marquema ¿Qué squad están? ¿Dónde están? Oiga Sí ¿Avan squad y se meten? Johnny, si lo viste Dale, hazla Dale Dale ¿Cuál está? Está... ¿Cómo se está moviendo? Entonces... ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué no se llama War Dogs? Se mueven Johnny, aquí Dale Voy a matar Voy Ah, me mató yo Tranquilo, tranquilo ¿Puedo hacerlo bajo? ¿Se me agajó el tanque? ¿Lo ves? Al tanque, sí Dale, dale Me cago en la concha, también Ahí voy alto Lo veo Ahí hay infantería ¿Se dispara o me la manda? Sí, sí Ahí también hay infantería Que no te avisé Pero... ¡Vamos, vamos! Bastantes Hola, ¿qué? No te puedo creer No te puedo creer Dale Johnny Mata el Char Ahí está El Char Pero con mi spot Es un liar Puta madre Está con el spot Mierda Mierda Tengo un vehículo aquí todo raro Tu alguien A ese lo bajaron A ese lo bajaron Dale al mío de journey Es el SPA Voy Voy Se está metiendo un pelotudo tu dale, para que se mete el idiota hay buen arriba de ti esta el subo tranquilo, tranquilo y las campañas como funcionan? que pafero que puta madre loco, pero que campero de mierda estos franceses y como funcionan las campañas pericoladas? este es siempre ganado tienes que ir al entrenamiento para que sepas bien báilalo como tu quieres pero pues mucho cuidado ay dios me estan haciendo TK loco en la coña uno más, uno más ahí aparezco a mi me faltaría en tu spot si no quiero tirar porque me la de manda culo no quiero tirar porque me la de manda culo no quiero tirar porque me la de manda culo en serio? ay no te puedo creer ostras he sido yo ataqueen que hijo de puta el carro enemigo Johnny lo marco voy esperate que no lo ahí fue ah si es la bandera de robar busan si no llego acá yo no llego llego ahí no me dejaba dale Johnny ahí te di en la paquita voy y vi esto hay infantería hay infantería me he metido así me lo mando creo todo esta cagava re dañina dale al mi o Johnny se vienen los dos chairs ahí ahi lo vi para que hay un tramo nuestro Seguilo. Seguilo. Espera, me mataron. Me mataron un pésimo. Seguilo. Me mató el Emil. ¿El avión? Sí. Dale, me mató. Ya, yo vamos. Ahí te lo di. Voy. Está quietecito. Sí, lo vi. Oh, poco menos. Vale, ¿cómo puede ser tan rápido? La puta que lo parió, loco. Creo. Me lo vi. Se mete, ¿no? La lora. No sé dónde cae mi impacto, no lo veo. Se dirigió un chaval. Ahí está, te lo pongo. El chaval da la bandera de... en lo que veamos. Me mató Emil. Estamos perdiendo acá. Me mató Emil. ¿Por qué no está pilotando el 109? No. 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 Ahí van a perder. vamos a ver lo tengo yo ni dale para que estoy reparando tengo que destruir a campo abierto es uno si hijo de puta que infante herido lo derribaron dale yone dale estoy reparando uy eso es un francés dale que se viene no esta viendo ahi cuidado atras vel este para atras atras de los sacos de arena murió murió el tanque ahi lo destruí vamos vamos que hijo de mil putas este puto del orto de los vachos vachos en la puta madre de ese nombre de gordo tetas plácidos que tipo hijo de puta loco pero no me dio tiempo el concha de su madre loco se mata muy rápido son rapidísimos loco como quisiera tener 20 mirá 20 puntos en el fin pero le ronco el orden mira los fines que tiene claro bolude así todos somos buenísimos imagínate con menos fines perdemos el anu bueno yone mirá que hijo de puta otro hijo de mil puta pero este tiene mejor nombre es buenísima la artillería esta lo hace pizca y nomás que martillería una nueva es una una superchota vamos 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 necesito ayuda que hijo de puta que hijo de puta que hijo de puta campero de mierda loco no sé dónde está está lleno boludo acá y no 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 Ale boludo, alguien mate Emilio Pero Vehículo enemigo No te puedo creer Vehículo enemigo En mi marca Viene un char, viene un char Si, me lo veo, enfotealo No, me mataron justo cuando le das enfoteado 150 milímetros Oh boludo Pero creo que es la pija mía Este de él, bueno Perfecto Voy a ver si lo marco Dale Si lo haces Está genial Pues es que lo ve otra vez Porque no está parando Pero está por la bandera De Parkes Street Vamos, vamos, vamos En TECOM Por ahí está Dale, 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 dale Listo, estoy Ya No, hay que rechazar ay cristo por favor estamos en tu iglesia ayudando a la puta madre el otro en ese voy un minuto que mato a tres infanterías listo actualice el corte de nada vamos a esa bandera dale de aquí Johnny ay como van a matar ahí yo doy esto mira y esta yo no vamos vamos necesito ayuda para ir a saltar ese camino espereme a los light que gana de ser rajados tan de embran jejeje vamos vamos escuchen AMG no se si es nuestro me voy a matar a mi emilio un montón de bateria ayuda mierda listo 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 lo fraje entero hijo de puta hay que tener el ultimo corre negro dale Johnny esta lleno ahi no no te puedo creer boludo no lleno no 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 que te dije que ojo quiero estar tillería para la campaña no raga mas raging a todos que diria el ¿Cómo se llama el tipo ese? Dani, ¿sabes qué era el tipo ese? Uy, encontré una alafeta. Qué buena posición. Aquí ya las balas van a dar todos los enemigos. En el campo de Temo. Y hay un arbusto, pero ¿a quién se le ocurre poner un arbusto aquí? Qué estúpido. ¿Dónde crece la maleza, papi? ¿Crees que lo raje, Temo? No, rájalo, rájalo. ¿Lo rajo? Sí. Pero hasta acá me zumba la artillería de Johnny, estoy como a 100 metros. Es muy fuerte la casa. Ay, no le vas a dar. Hay más, hay más. ¿De el mismo lugar? Sí. Dale otra y te pongo el ya. Voy. Tu pantería, mi amiga. Ganamos. Vamos, 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 avancen. Bien, señores, bien. Bueno, bueno. Bueno, bueno. La tenés que cazar, vieja. Hay que... Y, gracias. La tenés que cazar, vieja.